A volver a hablar de las elecciones porque, como decíamos hoy, ¿no? Es el monotema también del día. ¡Hola, Lidia! ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¡Ay, mi presentación! ¡Maurita! ¿Cómo andas? Ya vi el gráfico y me mandé como escupida. ¡Venga, canta! Vamos a repasar con el tío Aldo. Hiciste de camionera yo la movilera. Mirá que es toda roja. Viste que quedan las secuelas físicas. ¡Qué impresionante! Soy el Mariano Pommier del Sur Desarrollo. Vengo a analizar... Vengo a desmenuzar esta fiesta cívica. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? ¿Cómo están? Yo destrozado realmente. ¿Cómo viviste esta elección tan infartante? ¡Qué largo fue todo! Fue impresionante. Fue un carrusel. Uno no sabía alegrarse, un tristezarse. Uno no sabía casar. Fue terrible. Fue un momento de tensión realmente. La gente estaba... Yo pensé que iba a quedar seco en el momento. Sobre todo la gente que estaba ahí en los dos actos. Estuvo ocho horas parado. Hubo gente que se sintió mal, ¿eh? Hubo llamados a la emergencia móvil. Y menos mal que estaba medio fresquete. ¡Qué rico canapé esto! ¡Adelante! ¡Vaya taparical! Esa desfrutilla me está mirando con trazar. ¿Trajiste el tapercito? Sí, señor. ¿Alguna estrategia para lidiar con los nervios anoche? ¿Eh? ¿Me entibiaste con algo? Bueno, yo tomé un par de vermouth para calentar el pico. ¿Qué? Siempre ayuda. Sí, claro. Yo estoy... Me disperso lo más posible hasta 20, 15. Porque si no, no me quiero alterar. ¿Todo el día no? ¿Y después de las 20? No, no, no. Es muy largo. Ustedes están todos locos. Ya anden a las 10 de 5 de la mañana y ya arrancó la transmisión. ¿Están? 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 Acá tenemos... Pues a esta le faltó preguntarle a Martínez, que no sé qué tipo de sangre tiene. No, que eso fue impresionante. A Martínez no me lo crucé, pero... Ah, vos te lo hicieron los blancos. Claro. Fue Romero Martínez, Olivera, la calle Pau. Y Diana Silva también estuvo con... Y Diana también estuvo con... No, en un momento si pisaban, era vos con una... En esa bajada frenética de los blancos al final, salí de la mañana más o menos. Sí. Las dos le preguntaban a cada uno, fue un tole tole aquello. Ah, sí, sí. Y teníamos tres paradas en lo que era la zona mixta. Lo agarraba uno, lo agarraba otro, lo agarraba, lo agarraba, que lo agarraba. No había forma de escapar. No había manera. No había manera. Fue impresionante. Tres viajes tenía que pagar. Pero, tío, Aldo, vos hiciste un análisis también. Sí, muy profundo, verdad. Porque hubo cosas que no escaparon, no escaparon a tu interés. Sobre todo quería varias cosas. Los dos, que ya se mataron, sé que se pusieron de acuerdo en matar la palabra Bunker, volvimos a comando. Ah. Y vos veías las masas, las hordas de gente en el 18 de julio en Boulevard Antigas. Eran las de 9 de la noche y era como que estuviera en una especie de quietud absoluta. Apenas flameaba la bandera, no se movía nadie. El vientito, era el vientito. Era como un acto de escuela, ¿verdad? Ay, 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 horror. Y eso después estuvo muy bien que los dos candidatos también hablaran de lo mismo, llamando la calma, la prudencia, el juicio. Yo dije, esto termina... Demoran dos horas más, alguno calienta el pico de manos y se van a encontrar. Ya. Terminan saqueando a Carlos Botía haciendo cualquier desastre. Pero no estuvo muy lindo. Y lo que más me gustó como mensaje metafísico es que fue una cosa muy de Uruguay esto. ¿La calma? No. ¿Qué? Que nadie festeje. Eso a mí me encantó. Me encantó. Que todos quedan tranquilos, ¿no? Ahí te quedan con grises, dicen. Claro. No con grises. Festejar el 0 a 0, el no, la agresión a la victoria. Eso es algo maravilloso. Aparte, el no verse en la obligación de un derroche de energía que no nos es propio. Mejor no. Ahí solo en Uruguay pasó algo así terrible. Yo decía... Bueno, asociándolo a los actos, perdón, vieja. También, ninguno salía porque es como el clásico, cuando los dos, en la mediocridad del fútbol uruguayo, dicen, no, que salga primero Nacional, que salga primero Medianoche, porque con el papel picado, el grito de la gente, se van a apretar. Acá no quería salir ninguno. Y dicen, se van a morir 15 viejas en paradas en primera fila. Que salga, que alguien diga algo. Porque llegamos a medianoche con esa espera. Por favor. No, fui Fernández. Yo no sé qué hora, como 11 y media salió Martínez. Sí, sí, sí. Y salió como un oso gómi, dopado, una cosa frenética, no paraba a saltar. Y yo, este hombre. ¿Qué opinamos de eso, no? De los saltos de Martínez. Menos mal que hace bicicleta, si no, revienta. Yo si iba a saltar hace un minuto, quedo seco. Es verdad, me llamó la atención el estado físico, saltó mucho. Está entrenado el pelado, es un fenómeno. Mirá, ahí lo estamos viendo. Está entrenado, se ve. A mí en un momento me pareció que hacía como... Ahí los brazos, mucho movimiento brazo. Sí, sí. Los bíceps andan bien. En favorizar. Y cantó a todos. Aparte uno que siempre está al borde del escenario. ¿Cuál es el miedo? Morder el borde e ir para abajo. No que se te dejarme como a Pacheco, que fue dramático. Pero irse de boca es terrible. A veces esta es tabillazo. ¿Qué pasó a ser tío Denis? Ay, mirá, mirá, ahí estamos viendo el... El pogo, este pogo. Hay que tener resistencia para... No, y después... Hablar. Hay que hablar 20 minutos. A vos te quedaría respiración. Yo subo una escalera de cuatro escalones y quedo agitado y los primeros segundos estoy como abogado, como si fueran la paz. El pelado fue impresionante, fue impresionante. Después en el otro acto de los blancos, el mono Capreti, que fue como el presentador, creo yo por un tema... Es que él es muy ducho y también porque no cobra, entonces ahí se ahorran unos mangos, ¿verdad? Sí. Si se ahorran un mercenario, yo cobraría. Estás hablando del presentador en el acto, en la sede del Partido Nacional, previa a que salieran todos los líderes de la Cuerza. Me gusta que me subtitules porque yo estoy todo loco y, bueno, claro, no sé qué. Que también lo estamos tomando como una postulación que vos querés ser presentador también. ¿Eh? ¿Qué te contrata el presentador? No. No. Bajo ningún partido pesado yo agarro viaje. No, no, no. No me llamen. No, yo solamente si me llaman Salle, Abella, César Vega, partidos de 2% para abajo agar. Entonces yo llevo una combinación. ¿Eh? No, Salle y Partido Aldo. Yo voy a ser candidato a DIL de Montevideo por el Partido Verde Animalista. Anunciamos ya. Seguirá con corbata verde. Es cierto. No lo había pensado. Esto fue el chilipro. ¿Eh? Qué fantástico. Va. ¿Qué pasa ahí con Capreti? Arrancás a los 84 de la colisión, ¿verdad? Sí. Y arrancás. No vi que estaba como un quinceañero poseído. No paraba de aplaudir. Ese hombre estaba como enloquecido. Después sube Mieres, sentí una especie de alegría y ya casi muerto en vida. Después sube. Claro, y quedan los otros dos muñecos en los últimos dos boletines. 11 y 12%. Y yo escucho que Capreti primero dice, adelante Talvi. Y ahí lo dejó para el final Manini. Y esto es una tragedia. No. Primero metí a Manini y último tirá Talvi. No lo tires para el fondo, Manini, con lo que pasó estos días. Claro. Un escándalo. Un aquilar, una cosa impresionante. Muy bien, debo felicitar. No sé si yo estoy mal de la vista o que estoy mal. Pero creo que en 18 hay, a 30 metros de donde estaba el escenario del Frente Amplio, un tigre metió un carro de chorizo. Ese hombre hoy compró las Bahamas. Es impresionante. Capo. Claro, porque tuvo horario extendido de venta. Lógico. Yo no creo que el salgado de hamburguesas y chorizos es cristiano, pero tiene que haber ido a comprar un congelado después. Claro. Es único que no se quedan sin mercadería. No les daba el catering a los de las sedes partidarias. Tenían que empezar a mandar refuerzos. Aparte es mucho periodista. Si cada canal mandaba a dos por turno, con el hambre atrasada que tiene la gente de la prensa, es terrible. Claro. Y te digo en serio... Vos no podés tener un cuerpo de emergencia, pero si yo ven yo le hago un ofrero también. Pero soy de buen comer. Pero te digo en serio, había un catering previsto para los periodistas. Y de repente... ¿Pero qué, tortas y hambre? ¿Qué había? Claro. No, pajo alina. Yo que se salguchito, media luna, como para ir haciendo boca de la espera, pero empezaron a llegar paquetes que se notaba que es como cuando te quedás corto en la fiesta del cumpleaños que llamás a la confitería cercana. Porque qué más remedio. Un domingo a las 11, ¿de dónde se acaso la van a dejar el canapés un domingo a las 11? No sé. No, la verdad. A alguien convencieron. A esa hora me parece que ya está todo cerrado. No. Tendrán el freezer aguantado como la gente en los casamientos que en Canutra el wiki por las dudas que... Claro, porque si no después esa gente se lleva, ¿no? Ah, bueno, para... Y otra cosa muy linda. Yo estuve viendo, porque ustedes claro dicen que ven el canal de la emoción, está muy bien. Yo hice un zapping frenético y me emocionó profundamente que en Canal 4 encontrara un relojero que no adelantó el reloj. Eso fue heroico realmente. ¡Guau! Yo estaba viendo como un loco acá en la transmisión con Aldo, el otro payaso de Mariano, y toda esa gente fantástica, ¿verdad? Y todo es 20-27. Digo, bueno, vamos a... Este es el momento donde se cae el reloj en Canal 4 y cuando veo que los tres privados y TV Ciudad y BTB y el 5 eran 20-27, casi me da una CV. Claro, era... Casi quedó 5-7. ¿Pero qué pasó? Por fin nos coordinamos en un tiempo al unísono, ¿no? Sí, señor. No hubo viajes al futuro. También hubo mucha cuenta regresiva que dejan evidencia al otro a veces. Entonces quizá por eso estaban todos tan coordinados. Claro, el reloj de arena a ese a veces está más húmedo, ¿no? No, eso varía fuerte también. Claro, es interesante el análisis. Cosas que la verdad es que habían pasado desapercibidas. ¿En serio? Sí, te juro. Y nos faltó la imagen de la Corte Electoral. ¿Qué te quedaste con esa cobertura en la Corte Electoral? Qué bien, Camila, qué fantástico. Porque a eso me volvió loco. Ponese cifra. Pero ¿qué tiene tan atractiva la Corte Electoral? Porque en general son como móviles así. Porque dejamos a las empresas de opinión y nos fuimos a ver una mísera planilla Excel de un Windows XP. Ni siquiera ha actualizado el software la Corte Electoral. Es emocional. Mirá lo que son los gráficos. Los camarógrafos tenían que hacer un... Un zoom. Es titánico. Uno se agarraba cada pedo para filmar. Porque claro, en la columna izquierda están los votos Martín y Villar. En la segunda... Y los periodistas disinan todos los números, ¿viste? Constantemente. Y tenés que ir a acotejar, que no te hacían la suma, porque el Excel ahí podría haber hecho una tercera columna, diferencia por departamento. Eso no corría. Entonces te agarrabas tremendo un pedo frenético. Y tenés que ir a Jedral observado para ver si los 32.000 que están ahí, al lado del top, restaba el millón y medio. Era una cosa que yo sentí que estaba en centro de ingeniería haciendo la cuenta. Podés decir que estamos lejos del voto electrónico. Esto fue fantástico. Claro, no corre más el boca de uno, opiniones. Vamos a la Corte. F5 al Excel. Una miseria. Fue fantástico. Y los camaradas fue haciendo un coño que fue maravilloso. Maravilloso. Lo entregamos. Bien la Corte, igual como escupía lo sacaron. Sí, no, impresionante. A dos minutos subía el puchito ahí todo el tiempo. Impresionante. Una y media terminó el 100%. Sí, rapidísimo. Sí, con mucha seriedad, ¿no? Diciendo, bueno, no nos podemos pronunciar, hay que esperar los votos a observar. Hasta el viernes hay que esperar. Sí, sí. Sí, porque ellos toman un libre para descansar porque están arruinados y vuelven mañana a contar. ¿Cómo trabaja la gente? ¿Mañana qué cuentan? ¿Observados y anulados también? Sí. Todos. Cuentan todo. Ah, sí, yo como cheta. Me voy a estar dos años para que contara eso. Tío, yo no sé qué pasa que venís siempre los lunes a hacer tus análisis profundos sobre lo que ha pasado en la jornada electoral y Paula tiene columna rosa siempre. Ay. Estás invitado porque es de honor, es palabra de honor que dijimos te vamos a invitar. Hoy vamos a estar hablando de las primeras damas más influyentes de la historia y vamos a hacer un perfil de las posibles primeras damas que tendremos acá en Uruguay. ¿Cómo la ves? ¿Eh? Está muy bien, pero no creo que... Loli y Laura tenemos. Loli, claro, Mota y Poncelona es ella, ¿no? Sí. Sí, no creo que ninguna calce puntos de influencia, ¿no? Porque María Auxiliadora, por ejemplo, le metió mucho hincapié en la salud bucal. En su bucal, claro que sí. Bueno, pueden sorprender, pueden sorprender. Si te querés quedar a ver la columna rosa de Paula, estás invitado. ¿Te quedás? Me gusta. Nos vamos a una tanda y venimos con columna rosa y el tío Aldo y sus comentarios sobre las primeras damas.